Bueno, en español, tenemos acá una larga mañana argentina con dos paneles, el primer sobre política, con Carlos Pañe, gran periodista, connotado y conocido y amigo nuestro, y el ex senador mandato cumplido, Ernesto Sáenz, una figura también muy destacada en la política argentina y que sigue teniendo influencia en el gobierno, en la política argentina en general. Haremos una pausa para el café, tras una hora y media de discusión acá, Carlos hablará por media hora, Ernesto por media hora, tendremos media hora para intercambiar ideas acá. Pausa para el café y después el segundo panel económico con Pablo Gertchenov, muy conocido economista argentino, profesor de la Ditella y Nicolás Dujunov. Dujovne, sí, el apellido no es tan argentino, por eso me complica un poco la vida. Y gracias por estar acá, también economista joven, muy conocido, periodista también, con un programa de televisión muy connotado en Argentina. Bueno, gracias por la presencia, gracias a nuestros patrocinadores que están ahí con sus marcas expuestas en la pantalla. Sin más, arranca tú, ¿no, Carlos? Por media hora. Bueno. Gracias. 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 Gracias.